Las obras de mantenimiento en refinería, sin duda eso refleja el atraso que tenían y sin duda eso estaba conectado con los distintos incidentes que ya habían venido teniendo incluso a 500 metros de sus instalaciones porque aún cuando sean dentro de sus instalaciones y aún cuando sea material que ya fue retirado del área de llenaderas estos últimos incidentes que tuvimos hace unos meses reflejan también un tema de control un tema de protección civil dentro de los materiales y dentro de los hidrocarburos que siguen siendo responsabilidad de petróleo mexicano porque ellos son quienes los comercializan por un lado comercializan los hidrocarburos y por otro lado son quienes contratan y pagan los fletes entonces lo que suceda con la operación de la refinería y con los hidrocarburos dentro y fuera de la refinería responsabilidad de petróleo mexicano ¿Qué avanza en la reporte de la alcalde en cuanto al mantenimiento? Pues a mí no me dan los reportes de mantenimiento, yo no soy el gerente pero el avance que tenemos, el avance que sabemos que tienen es del 80% como la última referencia que Petróleo Mexicano dio al resto � me dan los otros Gracias por ver el video.